Toda una vida, rueda que rueda, que redondita está la rueda. Cuando la rueda dejan de rodar, es porque he llegado hasta la ciudad. Rueda, rueda que rueda, voy cada día hasta el trabajo con alegría. Si llego temprano me tomo un café, si llego tarde lo tomo después. Rueda que rueda, llego a la oficina, es una paliza, tanta disciplina. Tengo un jefe que grita un montón, y yo le digo, calla por favor. Rueda que rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, rueda la rueda. Rueda que rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, rueda la rueda. Soy la secretaria, que todo lo sabe, cuento los secretos a mis amistades. Rueda que rueda, voy con mi coche, yo lo conduzco, no quiero chofer. Rueda que rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, va ligera, no te subas en las aceras. Rueda que rueda, rueda que rueda, ya estoy llegando, el amor mío me está esperando. Rueda que rueda, van las rueditas, no te pares nunca, sigue redondita. Rueda que rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, va en la rueda Rueda que rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, va en la rueda Rueda que rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, ya estoy llegando, el amor mío me está esperando Rueda que rueda, rueda ruedita, no te quedes Rueda ruedita, rueda, 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 rueda Rueda, rueda, rueda